Queridos amigos amantes de fútbol profesional colombiano, ya están listos los grupos de los cuadrangulares, ya se hizo el sorteo, señores, vamos a hablar de cómo quedaron los grupos en esta liga de play en el tema de los cuadrangulares, así que los invito para que se suscriban al canal, se hagan parte de esta hermosa familia que está creciendo cada vez más, gracias a todos ustedes, señores, el tema que a nosotros nos interesa es que se hagan parte de nuestra familia de fanáticos del Tolima con el botoncito roto totalmente gratis para estar bien informados. Bueno, la situación se dividieron los grupos en el grupo A y en el grupo B, lógicamente Bucaramanga, cabeza de serie del grupo A y Deportes Tolima, cabeza de serie en el grupo B, se habló que en el grupo A quedaron Millonarios, Junior, Pereira y Bucaramanga y en el grupo B, Equidad, Once Caldas, Tolima y Santa Fe, pero se organizó en el sorteo como quedó estipulado para la primera fecha cómo se iría a jugar, quedaron de la siguiente manera en el grupo A, que fue Bucaramanga tendrá que ir de visitante, Bucaramanga tendrá que ir de visitante, señores, frente al Deportivo Pereira, Bucaramanga irá de visitante ante Pereira, Junior tendrá que ser local para enfrentar a Millonarios, Junior de local para enfrentar a Millonarios en el grupo A, pienso yo que este grupo es el grupo de la muerte, donde están Junior, Millonarios, Pereira y Bucaramanga, es uno de los grupos más fuertes, porque el otro si miramos, Tolima tendrá un partido importante, que tendrá que ir de visitante sobre la primera fecha, frente a Santa Fe, frente a Santa Fe, señores, que pienso que es el partido de la primera fecha, el más complicado, después tendrá que enfrentarle pronto a Equidad o a Once Caldas, pero la situación es que pienso que este grupo es un poco más suave que el grupo A, entonces, el grupo B quedó determinado, Tolima tendrá que ir de visitante ante Santa Fe, y Once Caldas de Marizales de local, esperará a la Equidad para el tema de la primera fecha, así fue que quedaron, señores, para mí, lo leo en la caja de comentarios, la verdad, pienso yo, que este grupo A es el más fuerte, el más complicado, y el grupo B tiene que, Tolima, ganarle a Santa Fe de visitante, bueno, al igual, pues, para ser campeón se tiene que ganarle a cualquier equipo, hay que estar preparado para ganarle a cualquier equipo, para ser campeón se tiene que ganar a cualquiera, señores, entonces, lo leo en la caja de comentarios, pienso yo que vamos a estarles traiendo toda la información, todo lo que se viene a partir de cómo se vayan presentando las situaciones, cómo se vayan presentando las fechas, el día y todo eso, toda la información la van a conocer aquí en Fanáticos del Tolima, hay que ganar ante Santa Fe, señores, así es que es el primer paso de los cuadrangulares, aquí se enfrentan todos contra todos en el grupo A, y el que haga más puntos del grupo A, pasa a la final, y el grupo B, todos contra todos en el grupo B, y el que más haga puntos, el que mejor le vaya en este grupo B, pasa a la final, solo dos conocerán esa final, en lo que será de local y visitante, para este torneo Apertura 2024, leo en la caja de comentarios, nos vemos en una próxima edición, y see you later, bye friends. ¡Gracias!